El próximo sábado 28 y domingo 29 de julio, el Estado de Hidalgo será el anfitrión del segundo concurso nacional de voces, organizado por el Movimiento Entorchista. Las mejores voces de las 32 entidades federativas tendrán la oportunidad de medir su talento con sus homólogos. Entusiasmada por el evento, Guadalupe Honorías, dirigente del Movimiento Entorchista Hidalguense, señaló que la tarea de la organización no es sólo transformar las condiciones materiales de la población, sino educarla y alimentar el espíritu con arte. Y en ese marco entra hoy el segundo concurso nacional de canto a realizarse el próximo sábado, la inauguración el próximo sábado a las 11 de la mañana en punto estaremos arrancando, terminando la inauguración, entrada inmediatamente al concurso en sus diferentes categorías. El Teatro Gota de Plata será el recinto que albergará las mejores voces de la nación, las cuales durante dos días homenajearán a los compositores del género bolero y ranchero. Muchas veces esas voces, esos talentos se encuentran ocultos en el pueblo porque no tienen la oportunidad ni los foros para darse a conocer, para expresarse y para llevar su talento, su arte a la población. Esperamos contar con la presencia de la población hidalguense, de los pachuqueños que nos acompañan y que vean que Antorcha Campesina sí es un proyecto de nación serio, un proyecto donde quiere cambiar las cosas, para el bien de la población y también educar a la población. Para Antorcha TV, Sergio Pazanani.